Los escogidos, amonestación contra la sobeca, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni un como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Escuchad y oí, no se embanezcáis, pues Jehová habla. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma, a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente, se dejarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Los cuales si el hombre hiciera, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. He aquí yo estoy contra ti. Oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y castigaré, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será saltado en aquel día.